¡Hola Snackero! Si tienes bombones en casa, no dudes en preparar esta riquísima receta. Para comenzar, separaremos de color nuestros bombones. Yo estoy utilizando 240 gramos. Y en una cacerola, agregaremos una lata de leche evaporada y la pondremos a temperatura media. También, agregaremos un sobre de grenetina. Este que estoy utilizando es de 10 gramos. Y con ayuda de un globo, lo disolveremos muy bien, hasta que se elimine todo grumo que haya. Esta receta aparte de fácil, es súper económica de hacer amigos. Y les aseguro que su sabor es muy rico. Ahora, después de disolver, agregaremos nuestros bombones. Pero solo agregaremos los de color rosa. Para que nuestro postre tenga un color rosa muy bonito. Y conforme la temperatura vaya incrementando, se va a empezar a disolver más fácil nuestros bombones. Si ustedes consiguen bombones de otros colores, solo escojan el color que más les agrade. Y lo mantendremos moviendo para que no se queme. Cuando esté totalmente disuelto, agregaremos 750 ml de agua. Si la receta te está gustando hasta este momento, te invito a que la compartas. En verdad, eso me ayuda muchísimo amigos. No duden en dejarme cualquier duda que tengan en los comentarios. Con gusto se los responderé. Y agregaremos una cucharadita de vainilla. Y la mezclaremos muy bien. Y la mezclaremos muy bien. Ahora, opcional, pueden agregar 2 cucharadas de azúcar. Pero yo considero que con el azúcar que ya trae el bombón, es más que suficiente. Y lo disolveremos muy bien. Como ustedes pueden ver, como lo estamos agitando con el globo, está ayudando a que nuestro postre tenga una consistencia cremosa. Ahora, apagaremos el fuego y lo dejaremos reposar unos 10 minutos. Y ahora, en un molde, pondremos un poco de plástico film para poder agregar nuestra mezcla. Y la vaciaremos totalmente. Y ahora, la llevaremos a refrigerar por 1 hora. Después de pasado ese tiempo, nuestra gelatina ya tomó una consistencia un poquito más sólida. Pero todavía está líquida en el centro. Ahora, vamos a decorarla. Con los bombones restantes, los cortaremos por la mitad. Y cubriremos toda la parte de arriba. Por cierto, dime desde qué ciudad nos miras para enviarte un abrazo especial. Los abrazos del día de hoy son para... Justin Santos, de Panamá. Mayra Obregón, de Nicaragua. Y también a todos ustedes, amigos. Por siempre apoyarnos en cada uno de nuestros videos. Muchísimas gracias. Cuando ya terminemos de decorar todo nuestro postre, lo meteremos a refrigerar. Y lo dejaremos al menos por unas 4 horas. O hasta que ya esté sólido totalmente. Y este es nuestro delicioso resultado, amigos. Miren qué rico se ve. En este caso, yo lo decoré con un poco de cocoa. Y con un poco de azúcar glas. Que también le da un sabor riquísimo, amigos. El sabor de esta gelatina de bombón es muy rico y muy sutil, amigos. Por cierto, también los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final del video. Los invito a que compartan nuestra receta. Y que me dejen cualquier duda que tengan en los comentarios. De antemano les agradezco por todo su apoyo. Y nos vemos hasta el próximo, amigos.